Abre la puerta Siento el frío, cuerpo se defiende, no me estoy entregando Y al respiro, pulso intacto, ya me está limpiando El hechicero abre la puerta El curandero cierra la puerta Cierra la puerta En mi mente hice una pregunta y el universo contestando Caracola, caracola, sácame la piedra El hechicero abre la puerta El curandero me trae de vuelta Arilla, arilla Sácame la piedra Arilla Lentamente sumergiendo Lentamente sumergiendo Can you feel it Can you feel it In your soul Can you feel it Can you feel it In your soul Can you feel it Can you feel it In your soul Can you feel it Can you feel it In your soul In your soul Can you feel it In your soul